Buenas, estamos en un nuevo vídeo, vamos a grabar Castlevania Collection, el último juego que trae, que es el Kid Drácula, es un juego que salió para la Famicom, la NES en Japón, en el 90, y hasta ahora era exclusivo, porque nadie lo jugó, había que emularlo, y decir que también hay una versión en Game Boy. Es una parodia de Castlevania, vamos con el Hijo de Drácula, y la verdad que es muy colorido para ser un juego de NES, se ve bastante bien. No llevamos látigo, como Castlevania, disparamos unas bolas, y veremos si hay mejoras también. Bueno, podemos dirigir el disparo, todavía en eso. Bueno, las paredes parece que no se rompen. Vale, tenemos un corazón. Que nos aumenta la vida, pasó de 3 a 4. Está bien eso, que vamos cogiendo mejoras. Uno de vida. Esta zona, que sale en varios Castellugui allá, la de los... La maquinaria del reloj, fijaos. Y el péndulo, que también es bastante conocido, para la gente que juega a los Castlevania. La verdad que parece un juego divertido, está bastante bien. Por aquí no se rompe. Vamos a lanzar por si acaso. Vale, dos corazones. Esto que nos recuerda también a los Castlevania, la subida hacia el jefe. Vale. Me van a matar, tenemos solo uno de vida. Vale. 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 Venga, vamos a volver a intentarlo Llegué con muy poca vida Y la verdad no sé si tiene otra transformación Empezó pequeño, se hizo grande Bueno, aquí no subió a 5 vidas, quedó en 4 Y venga, ahora ya sabemos como es Busco uno de vida A ver si lo mateo, si se vuelve a transformar No, parece que lo pasamos Sí, vamos al level 2 Con mejoras, está bastante bien este juego Me acaba de sorprender la primera vez que lo pruebo Y nada, espero que os guste Un saludo y hasta la próxima